Música Quien como tu Señor que salvaste a tu pueblo Con poder y gloria lo guiaste por el mar Hasta los confines de la tierra hablan tu nombre Eres el refugio eterno Rey y Salvador Que como tu Señor que salvaste a tu pueblo Con poder y gloria lo guiaste por el mar Hasta los confines de la tierra hablan tu nombre Eres el refugio eterno Rey y Salvador El eterno Dios El eterno Dios es tu refugio El eterno Dios es tu refugio Tú eres mi socorro en la aflicción En ti solo descansa mi sustento en la oración Tú eres mi fortaleza mi socorro en la aflicción En ti solo descansa mi sustento en la oración Me posas en la tierra donde habitan leche y miel Tu gracia se derrama cada día en mi ser Me posas en la tierra donde habitan leche y miel Tu gracia se derrama cada día en mi ser El eterno Dios es tu refugio El eterno Dios es tu refugio El eterno Dios es tu refugio Tú eres mi fortaleza mi socorro en la aflicción En ti solo descansa mi sustento en la oración Tú eres mi fortaleza mi socorro en la aflicción En ti solo descansa mi socorro en la aflicción Es el de algo para los clubes ahí. Estamos cansados, tenemos hambre. Queremos un hambre que queremos ganar esos menús pingas. Claro, hay un hambre. Queremos tener entrevistas allí. Queremos algo para los clubes. Tengo hambre. Eso es algo para los clubes. Pero hay que... Mira la primera entrevista de Lucito. ¿Entrevista? Sí. Dime, dime el fruto. Dime el fruto. Dime el fruto. Solo me enfoque allí una vez. Con aleja mi socorro en la aflicción. En ti solo descansa mi sustento en la oración. No, esto fue un concierto para la gloria y honra del Señor. Porque realmente Él no ha puesto donde estamos. Como es gracia, gracias por la gracia de Él mismo. Así que, nada, soy pianista de esta misma agrupación. Para florear y honra del Señor. Y para adelante con Cristo. El eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio.